¿Qué es el BJ Control Pro y el BJ Control 6? La casa, además de otros elementos como luces, puertas, camas, etc. Para ello, dispone de hasta 15 casillas diferentes y en cada una de ellas voy a poder programar, como veremos posteriormente, hasta 3 funciones. Con lo cual, me permite el control de muchas funciones diferentes dentro del hogar. La principal gracia de estos mandos es que son totalmente personalizables a las necesidades de cada usuario. Yo en cada una de las casillas puedo programar qué función quiero realizar y personalizado a lo que es mi casa. Con este tipo de mandos utilizamos dos tecnologías, una que se llama infrarrojos y otra que se llama radiofrecuencia. Vamos a ver cada una de las dos. Para el control de muchos elementos del hogar voy a querer utilizar la tecnología de infrarrojos. Esta tecnología es la que utilizan todos los mandos a distancia, la mayoría de mandos a distancia que tenemos en nuestro bar. El de la televisión, el del equipo de música, el del DVD. Y para poderlos controlar desde el único mando a distancia de forma integrada, es decir, que este mando controle todos, vamos a utilizar la función de memorización que tienen estos mandos. Esta función es muy sencilla. Basta apretar una combinación de teclas que aparece descrita en manual de instrucciones, encarar los dos mandos y apretar el botón que queremos memorizar. En este caso, he memorizado en la casilla 2 el botón de play y pausa. Vamos a comprobar cómo este mando realiza la misma función que el mando original. De esta forma yo puedo asignar a cada una de las casillas del mando las diferentes funciones del mando original. Para algunos casos, también puede ser interesante controlar cosas de la casa que en principio no llevan mando a distancia. Supongamos una puerta automatizada, unas persianas, una cama u otros elementos o unas luces. Para ello necesitaremos, además de nuestro mando, unos complementos que son los actuadores del sistema de orden. Una vez yo tenga instalados estos actuadores, esto queda explicado dentro de nuestra página web, pero una vez yo los tengo instalados, para controlarlos desde nuestra mando a distancia es muy sencillo. Solo hay que asignar a la casilla que nosotros deseemos el código del actuador relacionado. Voy a hacerlo con una combinación de teclas. Y ahora he programado para que esta casilla enciende y apague la luz. Efectivamente, de esta forma todo queda programado. Así yo podría asignar una casilla para la luz, otra casilla para la puerta, y tantas casillas como actuadores o funciones de los actuadores yo tuviera instaladas. Cuando yo haya programado en cada una de las casillas aquella función que yo quiero realizar, lo mejor será tener alguna forma de recordarlo. Para ello, el mando DJ Control Pro viene con un software que me permite personalizar carátulas, de forma que yo con la impresora me crearé mi carátula personalizada, y con este cobertor queda bien tapada la carátula y además me permite que el dedo no se me escape de una casilla a la otra. Para muchas personas va a ser accesible poder apretar estos botones del mando, ya que son grandes, ergonómicos y muy sensibles. Sin embargo, para algunas otras que no tengan buena movilidad en los dedos, puede ser aconsejable el uso de un conmutador. El mando DJ Control Pro dispone de una entrada para conmutador, y yo le puedo conectar cualquiera de ellos que encontremos en nuestro catálogo, sensibles, robustos, desoprido, etc. Cuando yo conecto un conmutador al mando, el mando pasa a funcionar por barrido. Esto es, que se van encendiendo las diferentes luces del mando, y cuando se enciende la luz de aquella función que yo quiero realizar, al apretar el botón, directamente se me ejecuta. Estas son las funciones básicas del mando DJ Control Pro. Es un mando ligero, con una batería recargable, con una entrada para el conmutador, con el cobertor, que me va a permitir configurarlo para cada persona. Existen algunas funciones avanzadas, que no explicamos con detalle en este vídeo, pero que es interesante que conozcáis. Por ejemplo, que en cada botón yo pueda asignarle hasta tres funciones diferentes, en función de cómo estén iluminados los LEDs, que llamábamos LEDs de escena, los LEDs de abajo, hará una función u otra. De esta forma, cada botón pasa a hacer hasta tres cosas, y el mando permite controlar hasta 42 funciones diferentes. Otro aspecto interesante es la posibilidad de asignación de macros a un solo botón. Esto significa que apretando un solo botón se me puede hacer una cadena de cosas una detrás de la otra. Por ejemplo, abrir una puerta, encender una luz y subir una persona, solo con una única pulsación. Y después existen otras muchas opciones de configuración para personalizarlo, como escoger el tiempo de barrido, evitar el efecto de temblores, es decir, que la persona, si tiene temblores, solo coja la primera pulsación, tanto si utiliza el teclado como el conmutador, y otra serie de parámetros que van a permitir ajustar el mando a las necesidades de cada persona. DJ Control Pro es un mando que puedo colgar del cuello o que puedo llevar en una bandeja o en la silla de ruedas. Existe otra versión, que es el DJ Control USB, que nos va a permitir el control del entorno desde el ordenador. Y existe una versión más simple, que es este DJ Control 6, pensado sobre todo para llevarse, por ejemplo, colgado del cuello, donde yo voy a poder controlar menos elementos, en este caso hasta 11, ya que cada botón me permite hacer hasta dos funciones diferentes. Este mando, el DJ Control 6, no funciona por barrido, funciona mediante el teclado disponible, que es un teclado muy sensible, y suele ser utilizado para entrar y salir de casa, es decir, controlar puertas, elevadores, ascensores, etc., o personas que quieren controlar una grúa de techo y algún elemento más, gente que al fin y al cabo quiere controlar el entorno, pero no un sistema muy completo, sino cosas muy puntuales.